Hola a todos, soy DomPJC y esto es Watchdog Y bueno, estamos aquí con nuestro personaje, Alan Perch O como se pronuncie Y bueno, mira, brujería, enco la mente Uhhh, sí señor, eh Uhhh, soy increíble, es increíble Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos, yo qué sé, escalar, por ejemplo Uhhh, sí señor, y escala bastante bien, ¿no? Por lo que veo Podemos, por ejemplo, hacer así, hacer así Esto ya no, no llega Y de aquí, bueno, pues de aquí abajo, ¿no? Pero vamos, escala bastante bien, interactúa bastante bien con las cosillas Y creo que ya está Eh, ¿qué puedo hacer ahí? A ver, llamar, creo que puedo llamar A ver, ah, trepar, puedo trepar esto, o sea Fíjate, trepar también O sea, puedo trepar prácticamente todo, ¿eh? Está bastante bien, vemos ahí un coche, vamos a correr La cámara de correr está bastante guapa, está muy, es muy cinemática Al final no quiero el coche, no quiero el coche Me he equivocado, me he equivocado, perdón Lo siento, falta mujer Este coche me gusta mucho No sé por qué, pero muy bueno Vamos, vamos a hacer que el sistema protractive, ¿no? Porque veo la circulación muy parada Y sigue estando parada, pero bueno Vamos a ver la destrucción Uh, habéis visto que en cero coma se destruye todo, ¿no? Bien Eh, pues vamos a ver que nos podemos destruir Por aquí Vamos por aquí, se destruye todo esto Esto no se destruye, como vemos Ni con un golpe grande tampoco Se no se va a destruir nunca La poli viene O sea, ya la poli nos está persiguiendo Ah, quería pasar por ahí ¿Qué haría pasar? Ahí está Vemos que esto también se destruye Las plantas no Como lo que vemos Esto también O a lo mejor la planta así No, la planta así Por ahí acá había que darle Uh, uh, uh Que me disparan ya, ¿eh? A ver, a ver, a ver Eh, ya os digo que la circulación Es un poco arcade Y es un poco brusca Para mi gusto Y bueno, pero Hay diferentes cámaras Uopa Como esta Que este es este más arriba O esta O Vamos a ver Cómo se piñan todos ¿Habéis visto? Acabo de provocar un accidente Pero bueno Y también está Esta cámara Que es desde Desde dentro, ¿no? Como veis Eh, bastante guay Si le da mal el semáforo Venga, venga, venga Uh, casi se piña, ¿eh? Eso hay que mejorarlo Hay que mejorar La sincronización De De Mira, 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 mira Mira la poli Uh Miedito ha tenido Uh, chaval El capó Que no veo El capó Bueno, para vosotros Supongo que os gustará más Esta Esta cámara, ¿no? Ya que, bueno Se ve todo un poquito mejor Hay más visual, mejor dicho Venga, aparta Hay motos Que las motos también están guapas Aunque no hay cámara En plan de primera persona Conduciendo la moto A eso faltaría Pero vamos Por lo demás Está bastante bien Mira, 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 mira Uh Uh He puesto un Lardo ¿Qué tal, compañero? Puedo cambiar la música De los kioscos De las tiendas Por movimentado Etcétera Eh, ¿puedo disparar Atrás? Eh, ¿conduciendo? No Creo que no De momento al menos No Vamos a abrir la verja Bueno, chaval He abierto un poco Tarde Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene Soy novato O sea Acabo de De empezar Y diréis Bueno, por aquí Eso parece Que no se puede romper La verdad es que Se pueden romper Muchísimas cosas Y eso está bastante bien Y además no cuesta mucho O sea, mira De un poquito que voy Me lo cargo todo A ver, aquí Por aquí Podremos hacer Un palco Espectacular Sí, mira por ahí Uh, bueno Salvo A ver si Oh, sí señor Y mira Ahí están los volardos De antes Por cierto Es hora de De coger un tren A ver Que No sé por qué Pero no podía subirme Aparta A ver, a ver A ver Vamos a pararlo Porque es que Ábrete Lo he parado Sí, lo he parado Vale Ahora montamos Y ahora Le damos Venga Reanúdate Sí señor Que queremos Que se pare Dentro de un ratito Pues se para Dentro de un ratito Que podemos Hacer viajes rápidos Lo ves Ahora mismo no Porque me persigue la poli Pero por ejemplo Para escapar Que ya hemos huido Con éxito Pues está bastante bien Por cierto Me han dado Experiencia Como veis 225 Por escapar Simplemente Así que Eso está bastante bien Podemos comprar En las tiendas Y demás Y a ver si El tren va a una zona Donde hay algún cochecito Como en esta Y paramos el tren Venga A pararse A pararse Y bueno Como ya sabéis Podemos fijar A cualquier persona Te abre Perfecto Podemos fijar Bueno Y vamos a hacer Que reanude Porque pobrecillo Salamos Soy un ciudadano Estoy todo loco Estoy todo loco Vale Está muy guapo También A ver ¿Te bajas? Sí ¿No? Casi Vale Está muy guapo También Por cierto Aquí tengo el menú De armas Y de cosillas A ver ¿Puedo dirigir el coche? Y bueno Podemos fabricar Como una especie De No sé Como llamarlo Bueno De cebo No se llama Y eso Lo pegas en la pared Suena un tipo de música Y claro Se llama la atención Del policía O del tiburante O de quien sea Y hace que vaya para allá Mientras tanto Pues nosotros Nos vamos a Por el sitio Que el otro Estaba cubriendo Así que bueno La verdad es que Tiene bastantes posibilidades De creación Tuoppa Casi Que me estrello Y bueno El mapa Es grande Bueno Decídmelo vosotros Decídmelo vosotros Es grande No 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 Bueno Espérate Espérate Que hay más mapas Es grande Bueno Espérate Espérate Que hay más mapas Por aquí Ah Pues mira Si Se ve que es grande ¿No? Se ve que está currado Y se ve que aquí En esta ciudad Estoy conectado Pero en cambio Si me paso esta No estoy conectado Aquí pues Habrá una especie De centros de control Como estos Creo Torre de centro No sé ¿Vale? Y bueno Hay que instalar No sé qué cosa Juegos de la ciudad Vamos a ir directamente Allí Bingo Si además Prefiero ir a A esta ciudad ¿No? Que la conozco Y estoy conectado Así que venga Media vuelta Y vamos a ir cambiando De cámara Progresivamente Pero ahora Mira El GPS Que se nos pone También en el En el vuelo Está bastante bien Lo que pasa Que de todas formas Cuando queramos O sea Cuando nos indique Ir a la derecha Va a ser demasiado Un gusto Y no vamos a tener Tiempo de pararnos Rápidamente Así que Es mejor Por ejemplo Aquí Aquí por ejemplo Pues no Sabemos Venga dale Bueno Creo que voy a provocar Otra acción Soy un peligro Soy un peligro Vamos a ir por aquí No quiero ir por la izquierda Y ya de aquí Si vamos Esto no Porque es un aparcamiento ¿Los árboles Se pueden romper? Pues no he visto Ninguno que se pueda romper Todavía Aquí a la derecha Tendríamos un sitio De café Pero también De juego Así que Bueno Vamos a ver Que tal se nos está Por cierto Una cosa muy guapa Que Oh Una moto Muy bien Pues después lo veremos Como veis Podemos echarnos Una partida de ajedrez Voy a jugar Por primera vez Yeah ¿Quieres probar suerte? Como que suerte Esto no es suerte Chaval Esto es Habilidad Vamos a ver Aquí hay Falla No Lo siguiente Toma Ah vale Toma los peones Fijos En el menor Número de jugadas Posible Vale Confirmar Fácil ¿No? A ver Primero Segundo Tercero Pin Pan Pin Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah vale Pues ya está A ver Dama Aquí Venga Pum Uno Voy a comerme Todos Ahora puedo ¿No? Venga Segundo Pin Pan Yo soy un dragón Chaval Bueno 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 Que mal suena esto ¿No? Venga 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 Esto está fácil fácil Del tirón Es que hombre Yo que tengo un canal de ajedrez Que se llama Don PJC No perdón 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 Ese es mi canal normal Se llama Don ajedrez Con un espacio Pues hombre No Que menos que hacerlo bien ¿No? Por cierto Que tenía 10 jugadas Para hacerlo Creo que lo he hecho En las mínimas Pero bueno ¿Jugar de nuevo? A ver como es Ah no Venga Esto igual Paso 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 Bueno venga Que te he dado La del pulpo Por cierto Vemos la ambulancia Y Esto es cámara lenta Y si disparamos ahí Se la liamos A la ambulancia Aunque no se le hemos Liado mucho Mierda A ver si se la liamos A alguien Es que El problema Es que Se gasta La No se como La cámara lenta ¿Vale? Vamos a llamarlo así Pero Se gasta la cámara lenta Montar Bien No me pongo casco Con el GTA Creo Muy bien Ya me Primer chocazo Con moto Que por cierto La moto Se conduce mejor ¿Vale? Y bueno Se conduce mejor Más que nada Porque es un poquito más Porque es más chica Vamos Y entonces Y porque también Las curvas Por ejemplo Pues la Las hace más abiertas Y demás Y las hace mejor Para mi gusto Para mi gusto Vale ¿A dónde podemos ir ahora? Por ejemplo Pues no sé Decidmelo vosotros A una tienda de ropa A un negocio No tengo ni idea ¿Y esto qué es? Juego de rap a móvil Hay muchos juegos Para móvil Que son como Aplicaciones raras Y yo que sé Que no sé Si se podrán jugar Con móvil o no Vamos a ir aquí Ya de paso Que es un trayecto Algo largo Así que Venga vamos El sonido De los vehículos Está también muy bien El sonido en sí Está bastante bien Así que Bueno Creo que el vehículo Ideal sería La moto Para todo ¿Puedo hacer caballito? No Bueno Vuela Perfecto Un aterrizaje Como he querido Le hemos dado A unas A unas puntas Bueno Eh Vale Es que se ha parado Porque se habrá asustado Pero Si Lo hiciéramos Bien Es que mi puntería Aquí en PC Es un poquillo mala Aquí están llamando A los polis Y En la mano te da Colega Vamos a ver las reacciones De la gente Porque a esta le dan la mano Y se está quejando un poco Pero Va a morir Este en cambio Pum Le he dado Le he dado Habéis visto que tampoco Soy tan malo Mira como corre Como No siento El brazo Supuestamente le dan el brazo Que creo que le había dado En la pierna Pero bueno Vamos a pillar un coche Y diréis Bueno ¿Cómo roba el coche? Pues el coche lo roba así En plan GTA ¿Vale? Rompen la ventanilla Hacen los pablesitos Aunque lo hacemos más rápido Que en GTA Y ya está Simplemente eso Bueno, bueno, bueno Con la furgo Chaval Que no me ha dejado pasar Le voy a dar yo Un rontazo Vale Vamos Lo que hubiera Irse Irse en moto Pero bueno A ver, a ver ¿Por dónde? Ah mira Aquí está ya La tienda de armas Pero claro Con la poli aquí al lado Va a ser que no Así que Mira está lloviendo Qué bien Qué bien Todo Se está viendo todo En el todo Por cierto Estamos viendo Prácticamente todo Destrucción Los cambios Que se pueden hacer En plan semáforo Levantamiento de puente Que lo vamos a ver Dentro de poco Que vamos Voy a llevar allí Vale Neutralizar Oh, sí señor ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Pues yo también lo he visto Claro ¿No? Pero lo va a ir a ver Yo también lo debería ver Bueno Habéis visto la lluvia Que está bastante bien Hay truenos Lámpagos y más Y bueno La información Sobre las personas Es increíble Y bueno Estoy buscando Algún puentecillo De estos Que se puedan A ver A ver Si se puede cerrar Por ejemplo Y tal Pero lo que estoy buscando Es algún puente Uy Estar Algún puente Que se pueda Elevar ¿No? El típico Puente elevadizo Que Bueno Si no me equivoco Puede ser este Pero no lo sé Tampoco No lo sé con seguridad Así que bueno Vamos a ir para acá A ver si hay Algún puente Elevadizo La verdad Está bastante guapo Los saltos Que pega Elevarlo Claro Y las reacciones De los coches Cuando se sube El dicho puente Así que Uy chaval Las curvas No las dominan O sea No dominan los giros De lo dicho del coche No gira muy bien ¿Habéis visto el humo este? De De la chimenea O de lo que sea Guay ¿no? Derrapa muy bien Eso sí es cierto Y bueno No sé qué más deciros La verdad Que la ambientación Está bastante bien Y bueno La información Que nos muestra Tanto de las personas Como Como de Todo De todo lo hackeable Y demás Está bastante Bastante bien Vemos otro puente Que no se puede elevar Me cago en Panini Me llevo encontrando Por la ciudad Todo el rato Puentes Y es Grabar Para no encontrar Ni un puente Que Que mala suerte ¿No señores? Pero bueno Creo que si vamos Por aquí Creo que Vamos a ir a ese sitio Aunque sea Un camino largo Si acaso Hago un corte Aunque también Hay información Que os quiero mostrar Como es esta Que bueno Desde el smartphone Podemos ver el progreso Árbol de habilidades Trate como se cambia Esto Así Vale Árbol de habilidades Por ejemplo Mirad el árbol de habilidades Tan enorme Que tenemos Mira Punto de habilidades Disponible Uno Perfecto Y aquí tenemos Cuatro secciones Tenemos una que es Hackear Otra que es Combate Otra que es Objetos creados Y otra que es Conducción Vamos a ver la conducción Todos los que nos ofrece Que nos ofrece Poquito Pero nos ofrece Por ejemplo Este Apertura de coche Ya no tenemos Que romper La Ventanilla Para Utilizarlo Ya simplemente Con el móvil Abrimos el coche Como si el móvil Fuese las llaves Bien La siguiente mejora Sería Conductor defensivo Reduce los daños Sufridos En los coches O sea Que no sufro Tantos daños Conductor Todo terreno Mejora la conducción Campo a través Hierba y tierra Supongo que se notará Un poco La diferencia Entre Un camino de tierra Y un camino De asfalto Conductor Preciso Las ruedas Tienen menos probabilidad De reventar Bueno Normalmente No me han reventado Las ruedas Así que tampoco Pasaría nada Mejora la capacidad De sigilo Al esconderte En coches Muy útil Al eludir Helicópteros Esto es muy interesante Porque te puedes Esconder En el propio coche Ya te puedes esconder Simplemente Que con esta habilidad Pues El escondite Es un poquito mejor No te detectan Tan fácilmente Y esta última Pues Causa más daño En los coches A los vehículos enemigos Por lo tanto Vemos que No se puede disparar Por mala suerte Desde el coche Ojo Que a lo mejor Si Y me estoy Equivocando ¿Vale? Porque Tampoco domino El juego O sea No tengo Ni el 3% Del juego Y mucho es Lo que estoy diciendo Bien Habilidad De objetos Creados Bueno Podemos crear Esto ya Podéis parar el video Y leerlo No voy a leer todo Y bueno Aquí vemos Diferentes Tipos De objetos Que podemos Crear Lo ve como Granada de fragmentación Muy guay Muy interesante Todo Pero bueno Yendo ya más Al combate Vemos que Las habilidades Las habilidades Se amplían Tanto Bueno Con escopeta Con diferentes armas Que hay unas cuantas Y bueno Resistencia A las balas Y demás Eso sí Nos pegan 6 tiros Y estamos muertos ¿Vale? Es un juego Más o menos Realista La dificultad Del juego No es dificultad O sea Es como el Far Cry Prácticamente No hay En plan Difícil Fácil No La dificultad Es Para todo el mundo Igual Así que bueno Esprintar con sigilo Mira Podemos esprintar O sea Sin hacer Tanto ruido Que antes Etcé Concentración Guay 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 Todo esto Está la verdad Que es muy interesante Mira Mira maximizada Que guay O sea Si aumentamos La concentración También podemos Coger Mejores imágenes Para cualquier cosa O incluso Disparar ¿No? Aquí bueno Este sería El modo Concentración Este sería El modo De disparos ¿No? De experto En escopeta En pistolas Y demás En armas Vamos Y esta Pues serían Explosivos Y de resistencia Claro Así que bueno Si salimos de aquí Y vamos a la última Que son las habilidades De hackeo Pues Podemos tener Más batería ¿No? Batería extra Y demás Para el móvil Que bueno Esto que hace Pues añade Una barrita más Esta que añade Añade otra barrita más Hasta tener El extra 3 ¿No? Aún así Con el extra 3 Todavía no son muchas ¿No? Porque con cada hackeo Se te quita una barrita Ahora lo veremos También tenemos Optimización de analizador O sea que Que Resalta automáticamente A civiles Con recompensas De alto valor Este está Muy interesante Potenciador Hackeo Todo esto Puff Está muy muy bien O sea aumenta La cantidad de dinero Obtenido al hackear Cuentas bancarias En cajeros automáticos Que o sea Ganan más dinero Por lo tanto Esta Esta habilidad Es importante Para Para El juego en sí Ya que Teniendo esta habilidad Tendrán más rápidamente Armas ¿No? Hackeando Hackeando Banqueros Iba a decir Hackeando Cajeros ¿No? Que no me salía la palabra Así que Bueno Verjas y garajes Que ya lo tenemos Todo esto Bueno Esto lo he hecho yo Y tal Tuberías de vapor También Que hay unas cuantas ¿Lo veis? En el vídeo Pum Y no vea Esto Cuando uno tenga Todas las habilidades Y demás Mirad los pinchos Por ejemplo Será algo Puff Increíble La verdad Que increíble Bueno Saliéndonos Ya del árbol De habilidades Que por cierto Aquí vemos Las estadísticas Y aquí el progreso Que mirad Lo que llevo De progreso Nada Y ya está O sea Aquí vemos Habilidades Y progresos Así que Bastante guay También vemos El progreso Que ya lo hemos visto A ver Estadísticas Que creo Que Uy Vale Estadísticas Que Que también La hemos visto Hace un momentito ¿No? Dinero total Y demás Está muy bien Torre este hackeo Eso es Muy interesante ¿No? Hay control De CTO A la derecha No abajo Que pone Torre del CTO Hackeada 0 de 13 Pues serán como Atalayas En el Assassin's Creed La Hermandad Por ejemplo Que hacía Que podías comprar En distintas zonas Pues yo creo Que es lo mismo Que es para tener Internet En distintas zonas Para poder hackear En distintas zonas Así que Está muy interesante Y seguramente Será ese Si no me equivoque Aplicación de contrato En línea Sesión de línea Bueno Podemos jugar A multijugador Y demás Así que Es por aquí Así que Bueno Está muy bien Y como veis Gráficamente Aunque no está En Full HD El juego La resolución De la grabación Creo que sí Pero el juego No está en Full HD No lo tengo puesto así Porque es que Mi PC no me tira Se ve muy bien En Full HD Pero bueno Ya os digo yo Que hoy O mañana Tendréis el juego En español En Full HD El juego O sea No solo la grabación Sino el juego Y en Playstation 4 Que empezaremos La serie Por donde la hemos dejado Y Será increíble Porque jugando ya Con un mando En la Play 4 Pues eso va a ser La leche Va a ser Gloria Bueno Parque Square Conectado Muy bien Y Más o menos ¿No? Mira Señal electrónica No me piques Tronco Podemos poner Mensajitos En vez de Reducción de velocidad Por lluvia ¿No? Que tendrían que poner ahora Pues nada Pongo eso Y Y el que lo lea Pues en vez de leer Lo que debería leer Le Reducción No me piques Tronco O algo así ¿No? Un mesquillo Gracioso Así que bueno Está Está bastante gracioso Y Como veis La conducción Es un poco Brusca Vamos a ir cambiando Un poco De cámara Para no Hacerlo Todo igual Siempre Semáforos Y demás Guay Se podrán hackear Como habéis visto Muchísimas cosas Por ejemplo Puedo Hackear La verja ¿No? Y pasar Y atropellar A este pollo Y Has conseguido Cerrar la verja Por si Bueno No la he cerrado Eh Vaya Ah vale No la he cerrado Porque hay un nota Si hay un nota en medio No se puede cerrar las cosas ¿Vale? Es lógico A ver si se larga Y O le aparto la cara ¿Vale? Lo veis Ya se cierra Le había dado a cerrar Solamente que como había Algo en medio Pues no se podía cerrar ¿Vale? Eh Lo mismo Si hay un coche Que Que pues no se va a poder cerrar ¿No? Si la policía Si no lo cerramos a tiempo Y la policía por ejemplo Eh Medio cruza la verja Pues no se va a cerrar la verja Es todo un poquillo lógico también Así que bueno La conducción Aquí ¿No? En primera persona Bueno Podría estar mucho más detallada Y demás No se como estará en En Play 4 Ya lo veremos Pero bueno De momento tampoco tiene muy mala pinta ¿No? Así que bueno Vamos a cambiar a esta Otra cámara Eh Y bueno Vamos a ir un poquito No se A lo que es Eh Bueno 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 Habéis visto que los giros son Eh Muy fuertes ¿No? O sea No se gira Se gira muy bruscamente No se No se suele girar De cabeza Y ese se acaba de cambiar De carril Sin poner el intermitente Claro Pasa lo que pasa después Bueno Chaval Primero En este caso Mira, mira, mira El puente lo acabo yo de Por si no lo habéis visto Y Vale Y ahora Pues podemos cerrar El Eh Cerrar O bajar el puente Mira, me gusta el coche Eh Eh, compañero Y con todo compañero Eh Nada ¿Se larga? Bueno Pues nada Se nos larga Eh Pues nada Vamos a pillar otro coche Que este ya está A ver si le damos el semáforo ¿Qué pasa? Caos Caos Sí señor Caos Todo el mundo ahí Quejándose Está guay Hombre, ¿me dejas tu coche? Gracias, compa Bueno Podemos recargar la pistola Como veis Por cierto Vamos a ver Eh Las distintas armas que tenemos Que tengo tres Vale Tengo aquí una SMG Que es como una UCI, ¿no? Que es una metralleta Eh Que era, ¿no? ¡Pum! A ver, mira que guay Cuando se explota una rueda Está muy, muy guay ¿Veis la lluvia Cayendo? Solamente que gráficamente Esto es un poco basura, ¿no? A ver Te va a mal en la pierna A ver qué pasa Nada, no reacciona A ver este Este sí reacciona Habéis visto la reacción, ¿no? Ah, mi pierna Y al final se muere ¿Por qué? Ah, porque Porque sí No sé por dónde se muere Pero bueno Eh Eso debería estar mal logrado O sea Que no se mueran de De un 0, o sea Por un disparo en la pierna Nos deberían morir Acabo de activar el puente Por si no lo habéis dado cuenta Esto va a ser Complicado Que os deis cuenta De muchas veces De cuando yo hago algo, ¿no? Porque claro No se puede apreciar, ¿no? Así que Volvemos Y la poli ya Pues Y esto también Para Por si acaso Y bueno, vamos ¿Lo ve? Eh Los vehículos Prácticamente De Guacho Al chocazo Pues prácticamente Por dentro Son todos iguales, ¿no? Como podemos apreciar Eh No hay muchísima distinción Está muy guapa la lluvia Eh Si lo tuviese En una resolución De Full HD Porque ahora mismo No está en un guacho Vale Me lo llevo todo por delante Mirad el humo Imaginaos esto con Una resolución Bueno, bueno Vamos rapidito, ¿eh? Ojo Y además también Los destellos se suelta Las chispas La verdad es que Está bastante bien Y por cierto Me estoy cansando ya De nuestro colega Vale Le acabamos de dar Vamos a Vale Le acabamos de dar A ese Tiene Apuntado Apuntado Más o menos Automático Vale No es tan No es tan bueno Como Uy 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 Vale Vamos a cubrir ¿No? Vale Porque Claro Si no nos cubrimos Vale 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 ¿Quién me está dando? Es que me están dando Más por detrás Claro Muerto Muerto Como veis Se muere De una forma rápida Así que bueno Podríamos decir Que el juego Es bastante realista Ya que Bueno Si te disparan Y te dan unas cuantas balas Pues mueres ¿No? Pero bueno Aquí mira Invertió en el esquema Piramidal Profesión La ¿Eh? Casa talentos Ah no Planchador de ropa 27.000 Gana Este Funcionario de prisiones Muy bien 40.000 Hay gente que gana Un pastizal Como este Vende achís Por internet Eh Pues Creo que Podemos hackearlo O algo así Aunque no me deja Pero lo suyo Sería robarlo Si se pudiese robar Si, si colega Te quiero robar No, no, no No huyas Bueno huye No lo voy a matar Fijar punto Y bueno Me acaba de salir Así una misión Así a Así porque si No se porque La verdad Que esta A 851 metros Perdóname Loco Y bueno Vamos a echar a este Por cierto Si hay un muerto Al lado suya En el asiento Del tipo piloto Pues no pasaría nada O sea Yo no lo bajo Ni nada A no ser que vaya Entrar por ese sitio Pero vamos Que no me importa O sea Al colega No me importa Tener un muerto Al lado No es como el GTA Que si tiene un muerto Al lado Pues suele que Echarlo Pero bueno Podemos cambiar La radio Como ya sabéis Y creo que Bueno Pues ya está Así que haremos Un corte O podéis Mejor dicho Más que un corte Creo que Lo suyo sería Bueno Aquí vamos a ver La batería ¿No? Que vamos Volar dos Y como veis Bueno Aquí se va a estrellar uno Porque es un normal Aunque se frenan Pero bueno Como vemos Tanto para activar Como desactivar Se pierde La batería De hacking ¿No? Así que Hay que tener Mucho cuidado Cuando te hackeas ¿No? Ya que Habrá momentos claves Para hackear algo Y a veces No puedas Porque has hackeado Otras cosas Pero bueno Como veis Se recarga Más o menos Rápido De una forma Rápida El hacking Y Bueno Creo que ya está Mira Contrato De gente Por cierto Vamos a aparcar Aquí En plan Siloso Y aquí Podemos escondernos ¿No lo ve? Hacemos así Y nos escondemos ¿Ves? Estamos desapercibidos Así que bueno Vemos ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí Como una especie De contrato De agente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que también vemos Bueno Venga Vamos Iniciar Contrato De agente El contrato Está claro Tengo que encontrar Y eliminar A tal Antes de que escape Perfecto Contrato Aceptado Bueno Pues Elimina Al objetivo Y te indican Ahí el coche Y te indican También más o menos La posición Y a cuántos metros Están Y lo que hay que hacer No neutralizar No matar Ojo Neutralizar Y bueno Vamos a ir por aquí Que por cierto Es un camino de tierra Y que Bueno Vamos a volar Esto es lo que Se puede hacer Lo ve A cámara lenta Que está bastante guapo Además la lluvia Se ve muy bien Perfecto No Y no Ah mira mira Pero si está conduciendo El loco Este Vale pues Hay que neutralizarlo Y bueno Conduce de una forma Un poco Delictiva ¿No? Podríamos llamar Vale Como ya sabéis Pues me falta Tú no pasas Lo habéis visto ¿No? En la parte derecha Como He hackeado Los volardos Y he hecho Que no pasara El derecho Bueno Eso va con algo No pasa nada Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto es buena suerte En fin Venga vamos Y Los objetivos Se escapa Y tanto que se escapa Chaval No se va a escapar Venga corre 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 por lo que más quieras No Creo que se me ha escapado O no No lo sé Si se me ha escapado al final No 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 se ha escapado Habéis visto que podéis destrozar Prácticamente todo Entonces está muy bien Aquí Con misiones como esta Vamos a aprender a conducir Por lo menos yo Habéis visto que se destruye Prácticamente todo Incluso lo de Lo de enganchar las bicis ¿No? Lo he roto hace un momentito ¿Cómo lo neutralizo? Yo no sé disparar Si es que se puede disparar Claro Además se destruye De una forma muy rápida Y muy efectiva Bueno no sé quién conduce peor Si yo o él Supongo que yo ¿No? O sea Supongo que yo Coma ¿No? A ver A ver si lo pillamos Porque No lo podemos hackear Ni nada Para neutralizarlo Tendríamos que utilizar El entorno Lo malo que el entorno Ahora mismo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ah No está Uh Me ha hecho La envolvente Bien hecha Pero ¿Cómo quiere que lo neutralice? Si no puede disparar ¿No? Vamos a ver Vamos a darle aquí A ver si se puede disparar Porque vamos Si se puede disparar Sería lo suyo Y si se pone al lado De algo Que pueda Utilizar Pero ya no Ya es tarde Claro tío Si es que ¿Cómo lo neutralizo tío? Si arma Pero Vale Vamos a intentar Hacer una cosa Madre mía Chavales Es que lo suyo Sería disparar A lo mejor Es que no se puede disparar Con esta pistola Y con esta así Pero no se disparar No No se disparar Para nada Vale 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 Bueno chavales Si es que Puede con todo Pero madre mía ¿Cómo ¿Cómo quieren ¿Cómo quieren que atrape Yo al cipierco este? Al de Neutralizar ¿Qué pone ahí? Se me va a escapar Al final Bueno Nosotros Frenamos Gracias a Al cemento ¿No? Venga 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 Ya eres mío Ya eres mío Guau Ahí te he dado Te he dado Pero no No te he tirado Vale Mierda Estaba por bajarme nada Si al final me van a atropellar A mí Venga 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 Que haber puesto Nada Y se me pone Me cago en panito Bueno Por lo menos Estamos aprendiendo A conducir Un poco mejor Nada Otra vez tarde Pero que muy tarde Vamos Que no Me cago en todo Y tienes que Hacer la curva ahora ¿No? Justamente Cuando ya me estaba alcanzando Bueno 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 Quizás Se ha ido por aquí Que Bueno Me está haciendo Me está haciendo El coro de la patata Tío El coro de la patata Y aquí Aquí lo ven Por ejemplo Podríamos obtenerlo De explotar Y lo habríamos neutralizado ¿Qué ha pasado? Que no estábamos cerca Y no hemos podido Así que bueno Vamos a intentarlo La moto está bien Guau chaval Guau chaval Tío Echando humo Humo Y lo que no viene siendo humo Madre mía A ver si con la lluvia Se relaja un poco El motor Creo yo que no Vale 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 Creo que no hay diferencia De conducción Entre Vale Vale Me cago en todo lo cagado Venga Subete A ver A ver si le di al puente Tío Le di al puente Pero bueno A ver El motor está allí Ya estamos al ladito Ah mira 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 Hombre ¿Qué pasa colega? Ahora sí ¿No? Creo que no podemos O que no debemos Que no debemos Que no debemos Ah Ahí te pillé chaval Pilla chaval Pilla Por fin Lo que quería decir Es que creo que no podemos Disparar en la pierna Porque muere ¿No? Así que guay ¿No? Pues una misión Hecha Bastante interesante Y bastante larga Mira por cierto Aquí tenemos Un cajero Chaval Que no pronuncio bien Lo malo que no podemos Hackear Bueno bueno Ahora tengo que escapar De la poli Lo siento A ver Por cierto Si le das Si le das a Si le das a trepar En el momento preciso Trepa un poco más rápido Eso también está Mejor Vale Por aquí no podemos ir Por lo que veo Así que tenemos que huir Bueno 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 Habéis visto los disparos Que guay Ascensor No 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 Soy tonto Venga chaval Hasta luego Bueno bueno Creo que podríamos Aguantar aquí A ver Vamos a Vale Madre mía chaval Pero si es que me están Disparando desde No sé dónde Normal que muera En fin Está bastante guay Como vemos Gráficamente Está muy detallado Y bueno Gráficamente No es que sea increíble Por cierto Vosotros no lo estáis viendo En una gran calidad Así que tampoco Que sí Que lo tenéis a full hd Pero el juego No está en full hd Por lo tanto No lo estáis viendo En una gran calidad Una gran calidad Sería esto Lo ve Aquí vemos La resolución De la pantalla Que está a 720 Aquí estaría 1080 Lo ve De 1080 A 720 Que es como estaba Hay muchísima diferencia Mirad cuánto slot Hay de diferencia ¿No? Así que vamos a ponerla Así Mejor Que incluso Las letras Se ven mejor ¿Qué pasa? Que claro El juego No me va tan Lo ve Como me va lagueado Lo veis que me va lagueado Pero claro Todo se ve mejor Mucho mejor Lo veis Las gotas de agua Lo malo es que por el lag No se ve fluido Eso es un problema Pero bueno El próximo capítulo Lo tendré ya en Play 4 Y eso sí será fluidez Y bueno Creo que Nada más ¿No? Por cierto Aquí en opciones Podemos ver Uy Lo ve Tengo lag Y me paso Calidad de los gráficos Todo está en alto medio O sea Personalizado Pero si ponemos todo en ultra Que no podemos aplicarlo Por lo que veo Aplicar Ahora sí Pero si hacemos esto Ah vale Ahora sí Vale Ya está aplicado Supuestamente No Ah no Se me pone En alto Vale Porque no da más de sí Mi ordenador O no me dejara Lo ve Vemos que Bueno Vemos el lagueo Impresionante Que hay Mira Estoy sacando el arma Buah chaval Mira Madre mía Que lagueo Mira Madre mía Que lagueo Es que Mi ordenador Bueno No es malo No es malo Pero bueno El nivel de detalle En el agua Por ejemplo En la lluvia Pues es muchísimo mejor Pero ya os digo Mirad Mirad la gota Mirad la gota Esto sí que está guapo Bueno Es que con el lag No puedo Vale Pero Pero chaval Está muy muy guapo Así que Espero que os haya gustado Y nada Hasta más Adiós